Lindsay Lohan y Jamie Lee Cordy se divierten en las olas durante el rodaje de Freaky Friday Lindsay Lohan y Jamie Lee Cordy se están divirtiendo a lo grande durante el rodaje de Freaky Friday 2 Esta semana las famosas fueron vistas desafiando las olas de una playa de Malibú mientras portaban llamativos trajes de baño Lohan lucía bajo el sol un traje verde con estampado floral blanco que dejaba al descubierto sus piernas mientras que Lee de 65 años llevaba un look completo de color azul marino durante la escena madre e hija en pantalla caminaban descalzas mientras el agua chocaba contra ellas lo que provocó que Cordy casi se cayera a la arena Lohan compartió otra vez en redes sociales el lunes 19 que ya estaban concluyendo las grabaciones de la esperada secuela Feliz lunes, es nuestro último lunes en el set de Freaky Friday y mi corazón está lleno ha sido un momento genial haciendo esta película el maravilloso elenco, el equipo y todos los de Disney Studios han invertido tanto tiempo y amor en hacer esta película escribió la famosa asimismo externó su agradecimiento por formar parte de la película y asegura estará llena de risas Música 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 Música